¡Hola, papá! Saludó Julián. ¿Cómo te fue, Juli? ¿Crees que juguemos o te dieron tarea? Preguntó papá. ¡Oh, no! No me dieron tarea, papá. ¡Juguemos! Dijo contento Julián. Julián, no me mientas. Tráeme el cuaderno. Julián trae el cuaderno y sin ninguna gana se lo acerca a su papá. Te piden una investigación sobre los colectivos. Sin compudice acá, Juli. Sí, papá, pero quiero jugar con vos. No hacer la tarea. El papá de Julián piensa un momento y le dice. Tengo una idea. Juguemos mientras hacemos la tarea. Eso es imposible, papá. No hay forma. Sí la hay, dijo el papá. Tengo un plan. Vamos a hacer una investigación por el barrio. Agarra un lápiz y trae el cuaderno. Ponete los anteojos, Julián. Así parecemos investigadores. Yo llevo mi cámara. Julián no entendía mucho por qué su papá estaba tan entusiasmado con algo tan aburrido. En la vereda, doña Marta barría. Ahí tenemos a la primera entrevistada, dijo su papá. Con la voz media quebrada, Julián le preguntó. ¿Qué, qué, 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 qué sabe de los colectivos, doña Marta? Doña Marta sonrió a la cámara del papá de Julián, que ya estaba filmando, y le dijo. Sé que los colectivos comenzaron siendo autos grandes. Cuando yo era chica, mi papá y yo subimos a uno para ir al centro. Gracias, doña Marta, dijo Julián. Su papá ya estaba en la casa de al lado cuando doña Marta preguntó en qué canal salía la nota. Julián sonrió despacito y empezó a agarrarle el gustito a la investigación. Ichiro le contó que en su país iba al cole en un ómnibus escolar que tenía la cara de un anime. Y le contó también que un amigo de la India iba a estudiar en una carrocicleta que llevaba a cinco niños en total. Don Gaspar, el vecino de la vuelta que siempre está sentado bajo el árbol, le contó que el colectivo es un invento argentino que nació un 24 de septiembre de 1928 y que él había sido chofer. La batería de la cámara se agotó, así que tuvieron que volver a la casa. Y a Julián se le ocurrió una idea. Llamar a su primo Federico, que vivía en Londres. Fede le contó que los colectivos son rojos y tienen dos pisos, y que su mamá le contó que en Australia hay uno que tiene como cuatro pisos. Julián no podía creerlo. ¡Tantos datos nuevos sobre colectivos! Cuando llegaron al cole, les mostró a sus amigos todo lo que había averiguado. Camilo contó que hay colectivos que son ecológicos y usan baterías. Uma relató que los rockeros tienen colectivos para hacer las giras. A Julián esto le encantó, así que en el recreo jugaron a que armaban un colectivo con su banda. Después de todo, jugar y aprender también es posible. Y este cuento terminó. Terminó.